Hey neta wey, como conquistas a una morra si no sabes nadar, imagínate wey TE LAMENTO TE LAS HAGO COMO 13 VECES Ey pero porque lo dices asi enojado wey Como son campeeros wey Yo no estoy campeando pa Ahora si viene lo shit Se le dice el sexto a este wey bien ca**on wey No m**is estoy bien pendi Cuidado, cuidado Wey estan escondidos Ahora si voy por esa sembra Te juro que wey me arruinme verdad Pero cuando no me m***** entre todos Ese b***** Am� No hables Eh wey dile que me perdone EsteSP uno por esquerda Ah quie esta el emprende wey En donde esta primo Oye veniste a mi hermano Jejejeje Yo no estoy campeando pa Es el clip pero Quie ¿Me sigues en Instagram? ¡No, neta, güey! ¡Algo bien, güey! ¡Muchas gracias! ¡Manda saludos a Instagram! ¡Qué pedo, güey! ¡Hola! ¡Qué pedo, güey! ¡No! 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 ¡Aguanta! ¡Ey! ¡Hay que hacer la paz! ¡Hay que hacer la paz! ¡Mira, mira! ¡La paz! ¡Ey! ¡Hay que hacer equipo, pues! ¡Dilo a tus papás! ¡Aaah! ¡Creí que éramos amigos! ¡Aaah! 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 ¡Un vato pone pu**as y le contesta a tus hermanos! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Se ha quebrado? ¡Sackeando, güey! ¡Ey! ¿Pero por qué lo dices así enojado, güey? ¿Dónde están estos putos? ¡Me están solicitando! ¿Pero cuánto cobra, primo? ¡Normal, normal, normalón! ¡Milky! ¡Lo que cobran en tu colonia! ¡Hijo de p***a! ¡Sí, te maté mi hermano! ¡Mira este anda bien borracho, ¿no? ¡Ay! ¡Ya lo vi! Parece que anda pedo, ¿no, güey? ¡Ja, ja, ja! ¡Anda comiendo! ¡Ja, ja, ja! ¡Anda comiendo rico este vato! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Premio castigo, güey! ¡Premio castigo, güey! ¡Ja, ja, ja! A ver, a ver, ¿qué pasó? ¡Ja, ja, ja! Y ese perro... ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ey! ¡Aaah, ja, ja, ja! ¡Aaah, ja, ja, ja! ¡Aaah, ja, ja! ¡Ese perro, qué pedo! ¿Dónde, dónde está? ¡Oh! ¡Aaah, ja, ja! ¡Aaah, ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Aaah! Afer les sales bien m**** wey Soy yo, soy yo Si aguanta 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 Yo la hago el remate No 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 aguanta no remate No 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 por favor ya no AAAAAA Que paso que paso Hey me van a matar He estoy he estoy He estoy no me atirno Mi mod morro A ver si se van a ver si se pierden No se puede que le a derro y le llegan todos Aspiradoras 3000 Aspiradoras 3000 Eso te pasa por pendejo Eso te pasa por pendejo Te apesta el refugio Si, wey, me dice hace rato el chona Vamos al acuario, a la alberca, ok Y le digo, no, primo, pues no sé nadar, wey Neta, wey, que wey, que no sabes nadar, wey Wey, neta, wey, como conquistas a una morra si no sabes nadar Imagínate, wey Vas a ver bien pendejo, wey Oye, fuga pa' allá al ondito a tocar, no sé eso Y tú todo pendejo, wey Juegas con antena, ok Juegas con antena en la cabeza con nuestro teletubis Me la meto en el refugio Jajaja Jajaja El de mi, ¿por qué el cándides? A la Y vienen unos cajones, wey No, 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 pues yo de ser bien Ahí vengo, primo Más increíble de él ahorita Ay, fuga pa' que buena No, es un cajadero, wey Creo que mata a todos, wey Jajajaja No, mo Estaba marcando a mi, mi amor Ah Ahí Estaba marcando, acuera Sí Ahí se me atreve, se me tiraba a su cuenta Uy, esta raza está bien pendejo Que, wey, nombra Esto es también pegadito, ¿verdad? Que, wey, nombra Que, wey, nombra Casi me los cojo los tres, wey Chino Chino Qué, qué rollo Abrazame, chino Wow Qué pedo con el morro que ladra, wey Wey, por qué haces eso Trae skin de perro, wey Váyanse todos de la tienda Hola, papi Eres mi padre, eres mi padre Eres mi padre Me equivoqué Eres mi padre, ¿no? Eres mi padre, ¿no? Eres mi padre Cuidado 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 con el perro Cuidado con el perro Anda furioso el perro, dice Che perro rabioso Che perro rabioso Che perro, che perro Che perro, che perro Me vas a sacar No 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 voy a venir No voy a venir No voy a venir No voy a venir Una cachetada Se dispara bien raro, wey, eh, wey Watch a dispara No, son malas infinitas No me sale online No me sale online No me sale online Lo que dice el trono cuando te intento No me sale online No me sale online No me sale online No me sale online Eres mi padre Este vato ¿Qué vato qué vato? Es de activarme, wey Estás estés calentando el motor, ¿no? Wey, pero... Ay, se va a acabar Eres mi padre Y yo estaba buscando No manches, vato Ir a... queremos jugar todos para divertirnos como siete veces me llevase para allá no más pica de play se anda haciendo cosquillas 12 segundos después a la gente pues no que bien come caca me voy a comer una maruchan de mierda y te la voy a escupir en la boca y y y . . . . . . . . ¿Qué te ha dicho? No, 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 no. ¡Aaah, aah! ¡Aaah! 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 A ver qué tendrá. Mira, aquí agarra todo, mira, aquí agarra todo, wey. Todo lo que… Todo lo que apendeja, que… ¡Uy, qué rico! ¡Cómo me gusta robarme armas del suelo ya hechas! Y no gastar mi tiempo yo. ¡Paso, el juez, tu puta madre! Acá abajo, literal, acá abajo. ¡Era de cola! ¡Quítate! ¡Queda uno! ¡Queda uno! ¡Queda uno, Clifce! ¡Vamos, vamos! ¡San cuatro! ¡Hay que subir aquí! ¡Aaah! ¡No, no, no hay que subir! ¡Noooo! ¡Ganamos! Es una broma, ¿verdad? ¡Está loco! ¡No pelees, wey! ¡Tengo una car, viejo! ¡What the f***! ¡What the f***! ¡What the f***! ¡You didn't have to cut me out! ¡Ya le di referí! ¡Sáquelo! ¡Aaah! ¡Sáquelo!